Hola a todos y todas, lo que salga de mi talento debe tener un buen propósito. Soy Bey Martoledo, actualmente uno de los reyes del reinato en guitarra. Siempre me preguntan, ¿de qué se trata? Aquellos que no lo conocen mucho, por supuesto. Y yo les digo, experimentas una serie de sensaciones que te hacen estremecer cuando empiezas a ponerle atención. Súper espectacular, todo estuvo genial. Que ojalá llegaran a los medios personas como Bey Martoledo, no por la plata, ni por la palanca, sino por los méritos. A quienes buscan una oportunidad para distinguirse, aquí está. Se la presentamos y no nos la inventamos, más bien la innovamos. El reinato en guitarra es tan fuerte como los hombres de una sola palabra, y tan sublime como una mujer que entrega su esencia a un solo hombre toda su vida. Gracias porque realmente se nota el compromiso, la responsabilidad, la honestidad, y le imprimieron a esta despedida todos los valores corporativos que queríamos reflejarle y dejarle a nuestro equipo de cancha. Nuestro innovador formato musical te enamora y te alegra, te alegra y te enciende, te enciende y te inspira, te inspira y te hace soñar, sueñas y llegas lejos. Ya muchas personas y empresas han probado el vallenato de Bey Martoledo. Ah, ¿pero quieres bailar? Bueno, una verdad que quiero que sepas es que la alegría del vallenato va más allá del artista principal, llámese cantante, guitarrista o acordeonero. Si bien somos importantes, en la organización Bey Martoledo le damos el lugar que se merecen, un cajero, y un guacharaquero. Sí, señoras y señores, ellos son el alma de la alegría. Sin ellos, ¿quién sabe qué sería nuestro vallenato? Asimismo, los demás participantes como el bajo, el saxofón, el teclado, como samples de percusión, que hacen más internacional nuestro show. Sí, mi agrupación musical está compuesta de siete integrantes, y por eso se llama Premium 7. Es un exclusivo grupo de artistas con verdadera clase. El vallenato de Bey Martoledo se distingue por su originalidad y estructura innovadora, que fija su estirpe en los caracteres de una expresión moral enfocada en el arte profesional. El cambio es hoy, es ahora, y estamos aquí en el lanzamiento, tuvimos la oportunidad de hacerlo y escuchar esa nueva propuesta, esa nueva sonoridad que Bey Martoledo nos regala. Estamos definitivamente en tiempos de guitarra. Somos otra forma de hacer las cosas. Comunícate con nosotros. Organización Bey Martoledo, vallenato en guitarra. Generamos experiencias que ayudan a la humanidad. Comunícate con nosotros.